Vengo a regalarles música, traigo canciones, traigo versos a montón Quiero contarles mi vida y parrandear con ustedes, escuchen esta canción Vengo a regalarles música, traigo canciones, traigo versos a montón Quiero contarles mi vida y parrandear con ustedes, escuchen esta canción Hay un recuerdo que oscurece en mi existencia, una mujer la sombra de una traición Me enamoré de ella cuando era muy joven, le entregué el alma, ella era mi devoción Y el día en que me dejó solo, sentí que se apagó el sol Quiero matar mis penas entre las copas, sobreviviendo en un mundo de ilusión Dejen que llore conmigo, llore conmigo el arpa en tono menor Que en este baile de máscaras encontré mi perdición Música Yo canto todos los días Salgo en periódicos, en radio y televisión Quien me ve en el escenario, mírame un hombre de éxitos, un artista triunfador Pero cuando quedo solo, me quedo solo, me encierro en mi habitación Porque ninguno comparte la tristeza de un payaso al terminar la función En este abismo, por favor, dénme la mano No tengan miedo, no tengan miedo, no tengan miedo, desnuden su corazón Que al terminar de parrandear con ustedes, volveré a quedarme triste luchando con mi dolor No me vaya a dejar solo, ayúdenme por favor Si usted es católico, hable con su sacerdote Si es evangélico, conversa con su pastor Diga que a un amigo suyo Que ahora es mendigo y necesita protección Cuídale a Dios que me ayude Regálenme una oración Regálenme una oración